¡Hola amigos! Bienvenidos a la historia de Crash Nitrocar, la secuela directa de Crash Team Racing, videojuego desarrollado por Vicarious Vision y editado por Universal Interactive Studios. Todo inicia en una tarde donde Crash estaba durmiendo tranquilamente, sí, así como lo escuchan, durmiendo por la tarde, mientras su hermana Coco mejoraba el car de su hermano. Cuando de pronto una luz brillante aparecería llamando la atención de Aku Aku Crunchy Coco, pero esto por el momento no sería un impedimento para que Crash durmiese unos 5 minutos más. Vamos, no lo juzgues, tú harías lo mismo o también lo has hecho. Cuando Crash se despierta se da cuenta de que algo extraño está pasando, pues hay más ruido de lo normal y cuando sale se da cuenta de que está lejos, pero muy lejos de su planeta Tierra. Mientras que por parte de Cortex estaban planeando cómo deshacerse de los Bandicoot y... Y dominar el mundo, por supuesto. Bueno, creí que se te estaba olvidando, Cortex. ¡Ey, pero qué le pasa a Tiny Tiger! Parece que tiene una idea. A ver, te escuchamos. ¡Bandicoot! Podría triturar a los Bandicoots. Sí, sí, ya sé que puedes, Tiny. Pero has fallado tantas, tantas veces. Tiny, ve a ver si el Dr. N-Gin necesita ayuda. ¡Dingo Tile! ¡Tráeme otro! Muy lejos de su planeta Tierra, el equipo de Crash y el equipo de Cortex se encontrarían en un mismo sitio. Cuando Cortex ve a Crash, lo culpa de lo que ha sucedido, cuando de pronto... ¿Qué has hecho, miserable Marsupi? Soy el Emperador Velo 27, señor de esta galaxia. El Emperador Velo es el culpable de que el equipo de Cortex y Crash se encuentren en este planeta, pues Velo se ha enterado de cómo los corredores de la Tierra han vencido a Oxide, y sus súbditos están sedientos de diversión, por lo que los ha elegido a ellos para dar dicho espectáculo. Y no creo que tengan muchas opciones Cortex y Crash, debido a que si se niegan a participar en Circuito Galáctico, Velo se encargará de desaparecer la Tierra. Así que el equipo de Crash y Cortex competirán contra el equipo de Entrance, que se apoderó de Polar y Ding-on-Dye, y el equipo de un viejo conocido llamado Oxide. A mis súbditos les falta diversión. Y vuestras proezas en la pista han llegado a oídos de mi glorioso imperio. Y espero que lo hagáis bien, sobre todo porque si ganáis el circuito, ganaréis la libertad. Y si por algún motivo os negáis a competir, nuestra Tierra será destruida. Pero... No creo que haga falta llegar a eso. ¿Aceptáis mi desafío? Cortex sabe que él no tiene rival y por supuesto que va a aceptarle el reto a Velo, aunque no sé si su equipo sea de mucha ayuda. ¿Aceptáis mi desafío? Yo no diría que estos juegos son un desafío. Ganaremos sin problemas. Decidido. Competiréis en cuatro mundos de mi elección. Y si ganáis la llave de cada mundo, tendréis la oportunidad de competir contra el campeón de la galaxia para obtener vuestra libertad. Para daros una oportunidad, he llegado a modificar vuestros vehículos terribles. Cortex y su equipo se enfrentarán al primer jefe de Tierra, el campeón Kronk. Él siempre ha dicho que la Tierra es una copia de Tierra, pero eso está por verse. La velocidad de Kronk va a lavar con su astucia en pista. ¿Van a competir contra mí? Parecen lentos. ¡Devuélvelos! Pero Kronk, vienen de un planeta como el tuyo. Se llama Tierra. Tierra. He oído hablar del planeta. ¡Es copia de mi Tierra! Competiré contra ellos y les enseñaré quién tiene el mejor planeta. Parece ser que Kronk no fue un digno rival para el equipo de Cortex y admite su derrota dándole las llaves de Tierra. Solo le pide a Cortex que no haga desastre en su Tierra. Ah, y si termina la carrera con el equipo de Crash, admitirá que Tierra es una copia del planeta Tierra. También abre todas las puertas de mundo en mi planeta. Pero no arméis jaleo. ¿Jaleo? No voy a armar jaleo. Al menos no hasta haber dominado mi planeta. ¡Kronk! ¡Fuera de mi vista! Una vez el equipo de Cortex reúne los seis trofeos, Velo les otorga el derecho de competir contra Nash, un extraterrestre con similitud a un tiburón perteneciente al planeta Varin, ya que es el campeón de dicho planeta. Nash fue diseñado para moverse constantemente. Nunca se va, ni siquiera duerme. Sí, más tiempo en el aire. Tres, dos, tres, tres, cuatro, tres. ¿Es suficiente? ¡Tengo ganas de empezar! Pronto Nash. Pronto. Pronto no. ¡Ahora! Tres, tres, tres. Como era de esperarse, Nash no sería un rival para Cortex Aunque Engine sugiere ficharlo para el equipo de Cortex Pero Cortex no admite perdedores Curioso que Cortex tenga esa regla, ¿no? Tiburones cibernéticos Podríamos probarlo A lo mejor son excelentes secuaces Pero este ha perdido Creo que lo hará muy bien ¡Venme la llave! ¡Y los tiburones piden cada cosa! ¡Tú! ¡Nas! Fuera de aquí Me ocuparé de ti más tarde Estáis a medio camino Y ahora es cuando la cosa se pone interesante ¡Oh fenómena! Ahora son nueve trofeos los que tiene el equipo de Cortex en su poder Lo cual significa que le abre las puertas para competir contra el campeón de fenómena El apasionado a la lectura Norm Un mimo tranquilo que puede duplicarse y sacar su contraparte que es Big Norm Todo lo contrario a su personalidad original No os dejéis engañar por su tamaño Es un diablo en la pista ¡No! Compite, soy ¡Ve! ¡Ve! ¡Oh, una carrera! ¡Contad conmigo! No quiero saberlo El trato es que ibas a competir a cambio de que yo lleve este disfraz ridículo Además, no tienen nada que hacer Y adivinen qué pasó ¡Sí! ¡Sí! ¿Sabéis? Lo habéis hecho muy bien Lárgate, sucio payaso No, no Es un mimo Payaso, no te digo Con las caras pintadas y esos tatuajes ¿Cómo te atreves a llamarme payaso? Con esa cabezota y esos pelos de muelle Norm, ven aquí A lo mejor Tengo que motivarte de otro modo Quitándote los libros, por ejemplo Creí que acabaría con vosotros Aunque me equivocaba Pero no tendréis tanta suerte En Techni Como vieron anteriormente Cortex odia a los payasos Porque proviene de una familia de payasos Y a Cortex nunca le gustó eso de hacer reír a los demás Lo suyo es la ciencia Y es capaz de todo por tal de conseguir su objetivo Es por eso Que viajará a Techni para enfrentar a Gery El mejor corredor con el que cuenta Velo Lo hace llamar como una obra maestra de la robótica Y aunque se dice que es la perfección en una pista Parece ser que Gery no fue hecho originalmente Para competir en las carreras Sino que parece ser que Ante fue un robot de limpieza Ya que deja ver que está obsesionado Con que todo a su alrededor Este extremadamente limpio Así como mi mamá Mi llave ¿Cómo he podido perder? Con otro Techni Como la palma de mi Mi mano Está sucia Todo esto está asqueroso ¡Gery! ¡Gery! Vas a limpiar el podio de los trofeos Y cuando hayas terminado Limpiarás el coliseo entero Ahora tenéis las cuatro llaves de campeón Y podéis desafiar al mejor piloto de la galaxia ¡Ese soy yo! Y no pierdo nunca Velo sabe que subestimó al equipo de Cortex Y no volverá a hacerlo Por lo que correrá con toda la seriedad Para vencerlos de una vez por todas Después de una dura carrera El equipo de Cortex Logra vencer a Velo Y este enfurecerá tanto Que dejará a todo el coliseo Con la boca abierta ¡Se ve mi casa desde aquí! El coliseo quedó sorprendido De que el emperador Velo 27 No es quien pensaban Sino que era un robot manejado Por el diminuto Velo Por lo que no será ningún problema Para que Cortex se haga del poder del cetro Para regresar al planeta Tierra Pero... ¡Qué bueno soy! ¿Quién iba a decir que sería tan fácil? Un robot ¡Qué original! ¡Es mío! ¡No es para ti! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Me quieren robar el cetro! ¡Mi poder! ¡Quédatelo! ¡Va! ¡Es demasiado grande para mí! Atrás Me las apaño solo Ahora A la Tierra Parece ser que el cetro No entendió muy bien Y en lugar de mandarlos a la Tierra Los mandó a Tierra Por lo que tendrán que apañárselas Como dice Cortex Para salir de ahí Y si quieres que traiga más historias de Crash Apoya este video con un tremendo like Y espero este video haya servido Para refrescar un poco más la memoria Sobre el emperador Velo y compañía Porque la siguiente Grand Prix De Crash Team Racing Nitro Fuel Está a la vuelta de la esquina Espero que les haya gustado Un saludo Y hasta la próxima ¡La Tierra! ¡Lo hemos conseguido! Esto no es la Tierra Creo que ya no estamos en Kansas Dini Pedazo de estúpido ¡Suscríbete al canal!